Cuando la muerte llama Hogar, dulce hogar Suficiente, he venido por ti Has vivido demasiado tiempo Es hora de irte Vámonos, vámonos, vámonos Hey, si este doblaje te ha gustado no olvides comentarlo en la cajita de los comentarios Y regalarme un like super suavecito en este video Pero un like que sea bien suave Tan suave Así de Suave